El movimiento de la Autodefensa de la Comunidad Indígena de Pómaro El movimiento de la Comunidad Indígena de Pómaro Por varias empresas extranjeras, transnacionales e incluso los chinos Porque la Comunidad Indígena tiene 24 minas registradas Los chinos están coludidos y han trabajado con el crimen organizado Y de esta manera Pómaro ha sido saqueada por medio del crimen organizado y los chinos Ellos ponían autoridades sin tomar conciencia y sin tomar acuerdos Con la mayoría de 778 comuneros que existen realmente reconocidos en nuestra comunidad Y eso lo tengo bien en claro Que así estuvo trabajando por mucho tiempo en nuestra Comunidad Indígena de Pómaro Así es Por eso es la causa que nosotros estamos aquí levantados La barricada de Cachán es el filtro para estar al pendiente Que no se nos vaya a pasar un caballero templario Que no se nos vaya a pasar una persona que estuvo coludida con el crimen organizado Los que estamos de planta aquí ya no nos movemos Vamos a componer un corrido aquí de comuneros autodefensas Comuneros auténticos o comuneros Lo que hemos venido viendo El gobierno siempre está en contra de la autodefensa Que nos han querido desarmar Nos llevaron a la cárcel 12 horas y ya estábamos compendiendo el corrido Nomás que estos muchachos no tenían que escribirlo Este chavo fue uno de los que nos metieron allá en la cárcel Y verdaderamente se nota cuando el gobierno aún está coludido con la delincuencia Aún no está de acuerdo, aún les ayuda Me decían es que las leyes Así se tienen que regir Precisamente por sus leyes Estamos nosotros levantados en armas Precisamente por lo que ustedes según sus leyes Que no han hecho absolutamente nada por defender a la ciudadanía Nosotros estamos peleando ahora Estamos haciendo el trabajo que les corresponde a ustedes Estamos trabajando, sacando de la bolsa, sacando lo que tenemos Para cuidar a nuestras familias El cual ese trabajo les corresponde a ustedes Cuidar de la ciudadanía y de las familias mexicanas El gobierno en todo caso nos está esperando cometer un error Para que aproveche la coyuntura que nos deshaga de nuestra arma O sea que nos siguen privatizando, nos siguen marginando Nos siguen prohibiendo que nos defendamos De una manera u otra siempre están cooperando Para que no nos defendamos Y si nos dejamos de defender, señor Yo le aseguro que no salimos un mes cuando nos cortan el pescuezo A la mayoría de los que estamos A la mayoría de los que estamos tratando A la mayoría de los que estamos tratando